Ya estamos en esta la tercera edición de Slender Y esto que verán a continuación resumiendo todo la intro del juego Empieza a continuación dentro de 3 segundos Se llama Slender Sanatorio 1 en 3, 2, 1, chao Bueno que tal amigos resumimos Y ahora comenzamos con esto Con esto que se llama Slender Sanatorio La verdad es que he tenido algunos problemitas para grabarlo Ya es la tercera vez que lo puedo grabar Espero que ahora no se me buguee Y ahora si capture la pantalla y no como la vez anterior Tenga el problema de audio Ahora vamos con todo a colectar las notas Vamos con la primera nota Que dice que no escaparé Hay unos niños gritando afuera Pero lo vamos a omitir Ya está cansado este tipo Y tenemos La segunda nota que dice que no sobreviviré Estos pasillos que detesto Era el mismo que salió de ahí Estupide de darme la vuelta Una tercera nota Una tercera nota Genial Aquí hay otra Y aquí fue En issue water Issue water Se me huyó el juego Adelante No, 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 no La verdad es que yo tenía todo un orden Y me daba la perdón Y me daba la perdón Completa y totalmente Por culpa De ese hijo de puta Logré pasar Al lado de él Al lado de él Estoy más perdido Que la quenita La raíz Buscando pololo En la legua Ollín Completamente Extraviado Ahí está En la bandería Al endesa Es el endy Me ha salido Bastante veces Así que creo que Esta vez no será piadoso conmigo Genial No es tal No te queden Simple Siempre Y No, 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 hay que correr, hay que correr, hay que correr, ahora, ya ¿Por qué estoy hablando así? Arturo, ¿por qué estoy hablando así? ¿Por qué estoy hablando? Aquí están los heladitos, quiero un helado, un helado, un helado de piña, de piña, de piña, de piña, de piña, de piña. Hola, hola, soy la mujer. ¿Qué? Llevo 6 notas, vamos por mi record, vamos por mi record. Arturo, estoy ocupado. Está ocupado, dice. Dile. Un beso como la mía. Ya no encuentro la nota que me falta. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y mi corazón dijo si quería dar un beso en la boca. Y vuelvo a coleccionar las 7 notas y ahora tengo que luchar por este hijo de su madre. No, pero weón, no. Oye, Arturo. Arturo. Bueno, amigos míos, coleccioné 7, 7, sí, 7 notas. Y eso sería toda la edición de este que ustedes conocen como Slender Sanatorium. Arturo. Arturo. Y también en mis propias redes sociales como Gonesblog y arroba Gonesblog. Y en mi canal Gonesblog, por supuesto, donde encontrarán este video y muchos otros. Nos vemos. Un abrazo cordial. Que se encuentren muy, 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 muy bien. Y el consejo de siempre, papá. Usa condón viejo. Chao. Nos vemos. ¿Con qué?